Desde que nos enteramos que los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello iban a traer ese hulalala al escenario de los MTV Video Music Award 2019 este lunes, el mundo entero estaba a la espera del performance, la cual fue de lo más romántica. Por eso hoy te presentamos Shawn Mendes y Camila Cabello de Rocha en Amor en los MTV PMAs. La noche de lunes se desarrolló los MTV Video Music Awards 2019, a la cual llegaron celebridades de la talla de Taylor Swift, los Jonas Brothers, entre otros. No obstante, el show más esperado de la noche era protagonizado por Camila Cabello y Shawn Mendes. La noche se encendió y subió la temperatura al presentarse en el Prudation Center Newark de New Jersey, al ver y escuchar a Camila Cabello y Shawn Mendes cantar Señorita. Los dos jóvenes cantantes subieron al escenario en el comienzo de la premiación e interpretaron su hit Señorita, uno de los más escuchados del año según la lista Billboard. La cantante de 22 años y su amigo novio de 21 se presentaron en medio del escenario, que estaba lleno de luces simulando velas. Ella con un vestido blanco y vaporoso, él con una guitarra en mano, playera blanca con pantalón negro y tirantes del mismo color. Además de que la cantante Camila derrochó sensualidad cuando se acercó para bailarle a su compañero. Y mientras los acordes de la canción seguían su curso, la pareja se acercaba hasta casi darse un beso en la boca. Camila se mordió el labio y se preparó cuando estuvo frente a Mendes. Y aunque parecía que unirían sus labios, finalmente no ocurrió nada. El momento explotó en las redes sociales y de inmediato sus nombres se convirtieron en tendencia de Twitter. Pero todos querían un beso y hasta parecía que Joe Jonas lo buscaba tanto como los fans, pues su reacción también se hizo viral, mientras esquivaba las cámaras para presenciar el momento con sus propios ojos. Aunque se esperaba que la pareja realizara alguna demostración pública de afecto o que hubieran oficializado su relación en la alfombra roja. Ambos han optado por la discreción silenciosa. Pero como dicen por ahí, lo que se ve no se juzga. Y después de esta presentación no nos cabe duda de la excelente química que traen los cantantes. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.